Gracias, Amado, y a toda la gente. En este momento quiero resaltar una información de un acontecimiento, de unas declaraciones, más bien, que diera Milagros Ortibos, precisamente en este mes de mayo, a mitad de mes, sí, Milagros, donde ella hacía referencia al hecho de que una persona, un candidato, en este caso a la vicepresidencia, como doña Margarita de Fernández, esté aspirando y esté en sus funciones, y hemos visto que, lógicamente, esto ha sido aprovechado por la candidata y por la vicepresidenta de la República. Ciertamente, como vicepresidenta, ella no debería de tomar licencia, pero entonces planteamos lo siguiente, es vicepresidenta de la República y tiene funciones que realizar. Ahora bien, como candidata presidencial, ¿qué tanto se le podría limitar estando en esta función propiamente? Cuando doña Milagros, que hay que destacar, que cuando ella fue candidata, ella tomó licencia, no hizo esto que está haciendo la señora Margarita, y creo que tiene todo el derecho a hacerlo, o sea, tiene la forma o tiene los fundamentos, porque cumplió con esto que se llama o que se conoce, como aprovechar las condiciones o las funciones que tenemos o que tienen los candidatos en tiempos de campaña. Cuando Milagros Ortiz Bosch aseguraba que Margarita debería de tener licencia, inmediatamente el señor Camejo, ministro de la Administración Pública del MAP, sale a responder a Milagros Ortiz Bosch, hablando de los artículos, de la competencia de cada uno de ellos, pero es muy claro. Yo quiero poner este video donde vemos que sí es cierto eso que Milagros Ortiz Bosch decía y que le decía a doña Margot, el hecho del aprovechamiento de las funciones que tiene un funcionario, valga la redundancia, y que es candidato presidencial. Miren qué cosa más amena esta valla gigante en Higüey de Margarita Cedeño de Fernández. Miren ese letrero que pusieron la semana pasada. Cuida de ti y los tuyos, de la ayuda social nos encargamos nosotros. Es descarado que la vicepresidenta, siendo jefa del gabinete social, utilice abiertamente la ayuda social como campaña publicitaria. Es una vergüenza para la República Dominicana. Pero así de sucio es nuestro país. ¿Dónde están los fiscales electorales que van a perseguir este tipo de abuso electoral, utilizando los recursos que pagamos todos para ellos hacer campaña? El artículo 284 sobre delitos electorales que sanciona a los funcionarios administrativos o judiciales, que se mezclan en actos electorales, usando la influencia oficial para las elecciones. ¿Es justo, cree usted que está correcto, que el equipo de campaña, de estrategias, de publicidad, de marketing, del partido oficialista de Gonzalo Castillo y doña Margarita Cedeño de Fernández, si podemos poner la imagen en silencio, señor dirección, estén haciendo uso, en silencio, estén haciendo uso o vendiendo un concepto o una idea de que ellos son los que te van a resolver los problemas sociales, las ayudas sociales a través del ministerio que dirige el despacho de la vicepresidencia de la República, de la mano de doña Margarita Cedeño de Fernández, esté haciendo en vallas estas alusiones. De la ayuda social nos encargamos nosotros. Quédate tú en casa. Doña Margarita, creo que no es correcto este accionar de su equipo de campaña. No le conviene y no vende una buena imagen de lo que es el trabajo o la labor que usted ejerce como vicepresidenta de la República y como candidata al mismo puesto que usted esté haciendo o aprovechando las atribuciones o funciones que le competen en su cargo. ¿Dónde está la Junta Central Electoral? Hasta ella ni sabía de esa letra. Bueno, ¿por qué se supone que hay una línea de comunicación entre un candidato y su equipo de campaña? De señalar normas de comportamiento. Sí, pero tú sabes que... Sí, pero es que... Pero déjale pasar una, Margot. No, no. Margot es una mujer que ha dado muestra de mucha interés, de mucho trabajo, de mucha honradez en su manejo. Sí, Margot, hay que recordar que ella decía... Y un día mete la pata, no la podemos sacrificar por ella. Hay que recordar que Margot ha dado muestra de que decía que Leónel Fernández era la mejor opción para este país antes de las primarias porque era el único calificado. La política no tiene una sola visión, Carolina. La política tiene visiones diferentes, dependiendo de circunstancias y momentos. Pero es que eso no quiere decir que usted hoy va a pensar una cosa y mañana el otro día es otra. En política eso es posible. Amado, pero no... Oye, en política eso es posible. Dame para acá también. Para doña Margot resulta un poco más estridente las acciones que ha tenido que hacer para demostrarle al equipo de gobierno de que ella está en el gobierno y de que ella está en su partido. Frente al marido que es contrario. Yo me imagino que es una posición actualmente para ella y para todo en esa familia. Es una posición sumamente difícil, pero ella ha tenido que hacer las cosas que nadie se ha imaginado que podría hacer una mujer que sabe cuáles son los límites que tiene el poder y sobre todo una junta que lamentablemente ha hecho de todo para favorecer cosas y lo que menos ha hecho es vigilar y controlar el gasto en campaña. Volvemos a hablar, Francis. Era uno de los logros. Entonces ahí debemos de volver a tocar la palabra coherencia. ¿Cómo es posible, y yo le pregunto a Amado y a todo el que me está viendo, que hoy yo le diga al país que Margarita Cedeño, que Gonzalo Castillo, perdón porque se me sube la cosa a la cabeza. Ella tiene un zancocho de bobo y apellido. No, 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 no. ¿Cómo es posible que Margarita le diga al país antes de unas primarias del 6 de noviembre que Leonel Fernández era el candidato más idóneo, que era la persona más calificada, salió en caravanas a dar besos, a dar mensajes y demás? Entonces luego te dice que Gonzalo Castillo es el más preparado, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y hay que destacar y hay que decir que el comportamiento en los últimos meses, propio de todas esas situaciones que han pasado a lo interno del PLD, la salida de Leonel Fernández, el manejo que ella ha tenido no ha sido el más adecuado. Y la imagen, Amado, y la percepción y el respeto que mucha gente le tenía a Margarita, lo ha perdido. Contrario, y podríamos destacar de Leonel Fernández, que se ha manejado con todo el nivel como un caballero en torno a la figura de la señora Margarita. ¿Es su mujer? No, pero ella es su esposa y no lo ha hecho. ¿Cómo es posible que los pronunciamientos y otras cosas, me entraste para allá porque eso no era lo que quería vender, ese no era el mensaje, no era directamente atacar lo que ha venido, a lo que ha venido siendo el accionar de Margarita. Lo que sí quiero es, para que a Amado no se le dé el gusto, es resaltar esta información y que los equipos de marketing y estrategias de campaña que realizan estas, como la de esa valla, que según Amado posiblemente Doña Margot no lo sabe, porque se supone que tú, cuando tienes... Puede ser. Puede ser, pero también puede ser que lo sepa. Cuando tú tienes un equipo de marketing, cuando tú tienes un equipo de gente trabajando para ti, tú te sientas con ellos, tú le das los lineamientos, ellos son los especialistas, pero tú sabes lo que tú quieres vender. Es al revés. Entonces, ellos son los especialistas y tú dices, bueno, yo lo que quiero es más o menos vender esta imagen. Ellos buscan las técnicas y la forma como hacerlo. Ellos tienen que decirle a su cliente cómo es que se van a hacer las cosas, porque si yo te voy a hacer una cosa, es lo mismo que si vas a alguien a mi oficina. El cliente que me dice a mí lo que yo tengo que hacer, le digo, mire, yo no puedo servirle de abogado. Amado, cuando uno... Y en marketing es todavía peor. Ese es un cliente difícil. Sí, sí, en marketing es todavía peor, porque la gente a veces quiere cosas que no debe hacerlas. Por ejemplo... Y el especialista en marketing lo tienes que obligar, y si no tienes que abandonar esa cuenta, porque no vaya a ningún lado. Tú tienes una idea, tú tienes una idea de lo que tú quieres. O sea, tú tienes una empresa, tú eres una figura política, y tú dices, por ejemplo, ahí está Nicolás Hidalgo, yo quiero que la juventud sea la que me represente, entonces viene el equipo de marketing y te trabaja. Ahora, si el equipo de marketing dice, no, eso no te conviene, entonces se sopesan entre ambos. Entonces, lo que sí hay que plantear acá es que hay una línea de comunicación, amado. Ellos no hacen la cosa por allá. Y no es la primera vez. Y nosotros sabemos que esa es la práctica política del populismo que tú hablabas. De que los candidatos, los funcionarios, utilizan las dádivas, las prebendas, y aprovechan sus puestos para beneficiarse. Y a eso que se refería Milagro Sortibosh, hace unos 15 días, es el claro ejemplo de esa valla gigante, y de lo que se da día a día. Quise poner eso como ejemplo. Entonces, nosotros no podemos permitir, señores, que aquí se sigan aprovechando las funciones públicas para beneficiar a los candidatos. Hay leyes que rigen esto. ¿Y dónde está la Junta Central Electoral? ¿Para qué se hizo la ley de partidos? No, pues dejemos esto. Concluyo ahí, Milagro. Tú te ríes, amado. Aquí está tu amigo Frank Tejada escribiéndome. No sé si es del tema. Me río porque, tú sabes, tu vehemencia me llama mucho la atención. Y me encanta esa vehemencia tuya porque eso demuestra juventud. Ah, sí. Él te ríe por la veteranía de él. Eso está cambiando. O sea, la juventud de la que tú llamas y ese pesimismo que yo te entiendo por tu experiencia y sabes que las cosas aquí no van a cambiar o que no han cambiado. La juventud de ahora no es la misma de esa generación más adulta que nosotros, de que tienen 20 y 30 años viendo que todo sigue igual. Este grupo, este que va subiendo conmigo, que vamos subiendo, entendemos que las cosas van a ser diferentes. Yo te invito a que veas la entrevista que ella le concedió a Carolina. Sí, la voy a ver. Ayer la publicó. El miércoles la publicó. Déjame, antes que termine el espacio. Una estrella, Caro Santana. Diferente a otros influencers. Permítame decirle algo antes que termine el programa. Me informan que el amigo J.R., que se dedica al alquiler de vivir de casas, apartamentos, en la noche, en el día de ayer fue hackeado su WhatsApp. No adviertan si llega un mensaje de él porque ahí está mi hermana. A eso de la una le llegó mira que tengo que hacer una transacción, cosa extraña porque aunque tienen una relación abogado y J.R., como le fue dando y hoy en la mañana ya se comunicaron y es un hacke que está operando en esta zona. Bueno, a la gente que tenga cuenta entonces. Para pedir extorsionar por vía del WhatsApp de una persona y pedir dinero. Bueno, ok. Gracias, Francis, por esa información. Dime. Yo entiendo que Margarita puede tomar licencia. Ella puede tomarla. Margarita no necesita eso. Es que la ley de partidos la ley de partidos lo establece. Claro, ella le va a tomar licencia. A mí me gustaría, a mí me gustaría que aquí haya independencia de todos los estamentos del Estado y que también Margarita se le haga auditoría y también al presidente a todo lo que pase por ahí. Ella dijo que sí, que hay independencia, le respondió a Caro Santana. a la ley de partidos las